¡Uuuuh! Pua, me encanta cuando... Pues vamos a ver. Fuf, hoy venimos calentitos. Tenían mogollón de ganas de escuchar más extremo duro. Y ese vídeo lo habéis reventado a comentarios. Y la ley nata lo vamos a hacer, pero lo voy a hacer con tranquilidad un fin de semana porque vamos a hacer una reacción del disco entero. No una canción, el disco entero hay que escuchárselo de pe a pa, como dicen, no sé cómo dicen por ahí, pero esa expresión me suena de algún lado. Pero bueno, vamos a empezar calentito, vamos calentando motores, ¿no? Y vamos a ver Jesucristo García. Este... No sé si lo he oído antes porque me suena mogollón el nombre de la canción, pero le vamos a dar. Y como es cortito, y ya sabéis que a mí me gusta experimentarlo, vamos a ver la versión del disco y luego encontrar un directo por ahí en YouTube. Igual no es el mejor vídeo de directo, igual hay mejores, pero vamos a darle caña, ¿sabes? Entonces, antes que nada, si sois nuevos al canal, darle al suscribir, darle a la campanita si no os perdéis ningún vídeo, darle al me gusta para los... Espérate, que había gente que decía que no lo había entendido el chiste. Los algorritmos del YouTube. ¿Le dais ahí al me gusta para los algorritmos? Y nada, si tenéis también dos minutos de vuestro tiempo, mirad los enlaces en la descripción, ahí me podéis seguir en Instagram y ver un lado más personal o lo que sea. Y nada, también hay enlaces para escuchar mi música, si os atrevéis. Y nada, vamos a darle. Luis, cállate, que eres un pesado, tío. Jesucristo García, extremo duro. ¡Sí! La voy a cagar, espérate. A ver, ¿todo sigue grabando todavía? Sí, aquí, Tierra llamando a Luis. Sí, estamos bien. ¡Spaceball! Ya están ganando puntos por el sonido del bajo, porque un buen sonido del bajo, ya me tiene enamorado. Y las campanitas también, ¿qué? ¡Uh! Igual es como un xilófono o algo así, ¿no? ¡Oh! 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 ¡Espérate! Ahí sí que teníamos las campanitas Disney. Eh... Joder, no sé cómo se llama ese instrumento en español ahora. Eh... Pero que son como un montón de tubitos colgando, y haces así... Y te suena como... Sound... Soundtrack de... de una película Disney. Aquí lo podéis oír. like, y... Me encanta cuando un guitarrista tiene fraseos súper como de cantante me flipa eso ya me está poniendo la carne de gallina y los órganos detrás ya Concreté la fecha de mi muerte con Satán Le engañé y ahora no hay quien me pare Perdona por pausarlo otra vez pero el sonido del bajo es que me tiene enganchado ya tiene como un efecto de chorus y es que le da como tiene no sé me flipa y a los pies razonar es siempre tan difícil para mí que mata si al final todo me sale siempre bien me encanta la progresión de acordes y las ¿cómo se dice en español joder? no sé ni cómo se dice si te digo la verdad pero cuando un acorde tienes que tener tres o más notas así rápido un tecnicismo rápido y me callo pero un acorde tienes que tener tres o más notas y mucha está todo el acorde lo haces en terceras pues imagínate si tienes un do pues vas a la tercera de do do re mi y luego si vas a la tercera de mi mi fa sol entonces con do mi sol haces tu acorde de do mayor entonces mucha gente pues hace acordes sobre todo guitarristas hacen acordes súper sencillos ¿no? pues lo hacen de manera seguida do mi sol pero hay veces que puedes hacer do sol mi o puedes incluso poner la tercera o la quinta como la nota más grave del acorde y eso lo hacen mucho pianistas no tanto guitarristas y me encanta oír cuando guitarristas hacen eso vamos a darle me callo ya estoy hablando demasiado ocuparon mi templo y me aplicaron ley antiterrorista cuanto más necesito para ser dios 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 cuanto más necesito convencer cuanto más necesito para ser dios 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 cuanto más necesito convencer lo siento tengo que parar otra vez pero es que no paran de ponerme aquí bombas de información este estribillo me suena yo creo que he oído lo típico algún grupillo en los pueblos en las fiestas cuando vivía en España y yo creo que han hecho algún cover de este tema y me suena mucho este estribillo pero me mola el rollo del acorde de progresiones así bajando descendiendo cromáticamente es muy lo oyes mucho en música latina en general en latin jazz lo oyes mogollón hasta el Stairway to Heaven de Led Zeppelin tiene eso pero me mola ya me mola ya es que me está flipando y perdí la cuenta de las veces que te amé te esquivé tu vida por ponerla junto a mí vomité mi alma en cada versor que te di que te di olvidé me quedan tantas cosas que decir que decir al conocer a cuántos se margina un día me vi metido en la heroína aún hubo más menudo a pesadilla turcificado a base de pastillas soy evaristo el rey de la baraja vivo entre rejas antes era chapista los mercaderes ocuparon mi templo y me aplicaron ley antiterrorista cuánto más necesito para ser Dios 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 cuánto más necesito convencer cuánto más necesito para ser Dios 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 cuánto más necesito convencer cuánto más 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 qué bestias a ver a ver vamos a ver el directo también esto hay que no sé igual igual este no es un directo bueno pero hay que hay que verlo porque tengo que tengo que ponerle cara a estos personajes porque vamos menos temas me están sacando aquí que tienen en esta mezcla tienen como un un reverb de yo que sé cómo se dice en español literalmente sería un reverb de muelle como los amplificadores Fender antiguos puedes hasta oír cuando le da la caja fuerte suena como si fuera un muelle dentro de una lata o algo así como ya verás escucha es raro pero me mola sobre todo así con el con el rim de la caja suena muy guay es que ese fraseo me flipa ostras no no me esperaba para nada que el cantante fuera el guitarrista ya me quito me quitaría el sombrero si no tuviera los cascos de mi muerte con Satán le engañé y ahora no hay quien me pare de a los pies razonar es siempre tan difícil para mí que más si al final todo me sale pero espérate esto no es un directo yo creo siempre bien del revés bueno estoy subnormal si no tiene ni micro el cantante ¿ves lo que decía de los acordes de esos aunque esto no sea en directo pero puedes ver la posición de sus dedos está tocando acordes mayores y menores pero con la quinta como la nota más baja así que a ver mira lo digo ya si están en afinación están ah bueno no mira ahí tiene el sol pero igual no le está dando está tocando el sol con el pulgar pero si están en afinación estándar y no están en mi bemol como hacían mucho en los 70 y finales de los 70 y todo eso yo creo que en el disco no se oye ese sol igual puede estar equivocado pero es nada eso re luego sol y luego tendrías un un si como la tercera si no estoy si si pero bueno esto yo no creo que sea un directo no es un directo no sé por qué estoy diciendo que sea pero de todas maneras es una versión diferente y suena bastante guay suena suena interesante sí ahí hay dos guitarras puedes oír dos guitarras y dónde está el otro guitarrista vamos a buscar una versión en directo vamos a a ver me voy a poner me voy a tener que poner mira ya se va a hacer largo el vídeo lo siento colegas y y amigas eh a ver porque esto hay que buscar una versión en directo aquí eh jesucristo garcía eh plastic ese ese que estamos viendo en directo jesucristo vídeo gran vídeo de gran calidad pues vamos a darle vídeo de gran calidad de la famosa canción de los extremoduros con el robe desfasando me apunto vamos a ver este que rompo las gazas te de la famosa canción Ahí sí, la guitarrita un poco desafinada, para que se note que es auténtico y natural. Aquí sí. Ha cambiado un poco el punteo ahí. Concreté la fecha de mi muerte con Satán. Me engañé y ahora hay quien me pare. Mira, lo siento por pararlo otra vez, pero me parece súper gracioso. No sé por qué, pero yo me imaginaba a este tío, ¿sabes? Un rockero ahí de esos... Hombre, es un rockero de esos a la muerte, ¿no? Pero lo último que me imaginaba es que tuviera el pinganillo como Britney Spears, ¿sabes? Pero nada, pues obviamente es mucho más fácil cantar así y tocar la guitarra. Pero flipas, me mola. Solo una observación. Flipas, incluso en directo el señor y el bajo es la leche también. Sí, 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 sí. Qué brutal. ¡Oh,industiles! Silencio,house. ¡Tracias! ¡Sugh! 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 ¡Sug! es que me encanta me encanta la voz que tiene el pavo es como no sé me flipa no sé cómo describirlo no puedo encontrar los adjetivos adecuados pero me flipa, es como este medio gutural pero no es gutural en el sentido de la palabra gutural, tiene un rollo no sé cómo describirlo decirme vosotros cómo lo describiríais es súper interesante y luego como su puesta en escena me parece súper interesante es como un imán este hombre tu vida por ponerla junto a mí olvidé mi alma en cada verso que te vi que te vi olvidé me quedan tantas cosas que decir que decir no se lo montéis a nadie por conocer a cuántos se marginan nunca me vi metido en la heroína a uno como más en una pesadilla no lo voy a pausar me voy a esperar hasta el final Luis quieres empezar soy el avaristo el rey del abarazán vivo en tres rezas antes de ser achapista los me padres ocuparon mi templo y me han implicado ley antiterrorista Gracias por ver a muchos ¡Gracias! ¿Cuánto más necesito convencer! ¡Cuánto más necesito para hacer! ¡Yo! ¡Cuánto más necesito convencer! ¡Cuánto más ¿Cuándo vas? ¿Cuándo vas? ¿Cuándo vas? No sé, prefiero la versión del disco, pero me ha encantado verlo en directo porque ahora no sé, en cierta manera yo no me gusta juzgar, pero somos todos humanos y en cierta manera todos tenemos como primeras impresiones, ¿no? Y viéndolo, no sé, y después de escuchar estas dos canciones, y no es que me haya puesto súper centrado en la letra ni nada de eso, ya sabéis, a mí es que me gusta la música, no soy muy de letras, pero me da la impresión de que este es un hombre que tiene una visión sobre la vida muy interesante, ¿sabes? Y tiene una manera de ver la vida diferente a los demás. Y tengo ya ganas de volver a escuchar estas canciones, incluso con la letra delante, porque ya sabéis, yo es que me ponen música y se me va la olla, así que igual tengo que tener la letra delante para centrarme. Pero me gustaría incluso ver como entrevistas con él, porque seguro que tiene unas respuestas súper interesantes y me da la impresión de que es la típica, no, el típico músico que le hacen una pregunta y le gusta hacer sentir incómoda al entrevistador, ¿sabes? Y eso me mola, me mola mucho. Súper interesante. Y me mola otra cosa también que pasa mucho con el rock y sobre todo rock igual tenga ciertas influencias del punk y todo eso, ¿no? Los guitarristas suelen ser más, no sé, intentan hacer la canción, pero no intentan hacer algo un poco más complejo en cuanto a lo que es la estructura y lo que eligen como acompañamiento y acordes, acompañamiento a la melodía y todo eso, ¿no? Pero lo que me está gustando este grupo es eso, que utilizan cosas que no utilizarían normalmente otras bandas en rock and roll. Esta canción, por ejemplo, es un gran ejemplo. Igual tocarían acordes de quintas y cosas más sencillas, ¿no? Para, sabes, dar a conocer el mensaje que tenga esta canción o lo que sea y fuera y punto, ¿no? Igual hacer una estructura más sencilla, no tanta variedad con los ritmos y todo eso, pero ellos no. Aquí están, se ve y se oye que tienen un conocimiento de la música, porque si no, no se atreverían a utilizar acordes mayores y menores de la manera de cómo lo están utilizando, ¿no? Y me mola, me mola mogollón. Y luego la producción esa, yo, si este directo es del 90, creo que ponía, no sé cuándo salió el tema, pero te lo digo ya. Aunque hubiera salido en los 90, ya serían 30 años desde que salió esta canción, la producción todavía suena moderna. Así que, para que veas, ¿no? Lo bien grabado que estaba, lo bien ejecutado que estaba por los músicos y los... Me flipa. Estoy enganchado. Pero sí, estaros al loro porque vamos a tener que hacer la ley innata entero. Yo creo que este disco ya se ha hecho largo, pero ese de la ley innata ya ni te quiero contar. Pero sí, estaros al loro porque este... No pasa este mes sin que lo suba, os lo prometo. Os lo prometo, ¿eh? Pero bueno, muchísimas gracias. Mira, también, si habéis llegado hasta aquí, hay mucha gente nueva ahora en el canal. Está creciendo esto, una barbaridad que se está controlando. Pero hice nada, hace una semana fue que pasé los 30.000 suscriptores y hice un vídeo agradeciendo a toda la gente, ¿no? Y lo hice en español también porque hay mogollón de gente de habla hispana que me corrigieron el otro día ahí. Muchas gracias. Pero de habla hispana que se está uniendo al canal y os lo agradezco mogollón. Pero va a subir, nada, dentro... Dentro de una hora. En que nada más salga este, podéis acabar este y podéis ir a ver este. Pero estoy intentando leer todos los comentarios que hay en ese vídeo. Se me hizo eterno, así que lo estoy haciendo en partes porque es que si no son demasiado largos los vídeos. Igual eso, si leyera todos los comentarios en un solo vídeo, igual eso se pone en 12 horas o lo que sea. Pero parte 2 sale hoy también. Así que muchísimas gracias y nada, Luis, que eres un pesado y un cansino. Si eres nuevo al canal, dale a suscribir, dale a la campanita y así no te perdes ningún vídeo. Dejarme comentarios con recomendaciones y todo eso. Darle al like para los algoritmos. Y nada, si tenéis dos minutos de vuestro tiempo y queréis escuchar mi música, si os atrevéis, hay enlaces en la descripción. Me podéis seguir en Instagram también y todo eso. Y nada, ¿me callo ya? ¿Nos despedimos? Muchísimas gracias si habéis llegado hasta aquí. Y nada, os cuidáis. Un abrazo, saludos para todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!